Ya se le ha marchado, ya se le ha marchado. Y si decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente, y descubres que no se lava bien los dientes. Si te quita los pocos tentados que tiene, y después te deja solo tal como quieres. Sé que volverás el día en que ella te haga tu fascina, no haga nada para llorar. Pero si te has decidido y no quieras más conmigo, nada ahora puede importar. Porque sin mí, el mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te matas, mi cielo se hará gris. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir conmigo. Si te vas, si te vas, si me dejas por esta bruja, pedazo de cuero, no vuelvas ni me quemaré. Estaré aquí. Tomas como nueva siempre va recién Luego vas a ver desgastadas las verdades Cuando las arrugas le corten la piel Y la celulitis en para sus piernas Volverás desde el infierno Con el rabo y de los cuernos implorando una verdad Pero para ese entonces yo estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti Mi mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me dejas Por esa pica, pedazo de floro No vuelvas ni me llamas Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me dejas Por esa bruja Por esa bruja, pedazo de cuero No vuelvas ni me llamas No estaré aquí Si te vas, si te vas, si te vas Gracias 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 Gracias